En la actualidad, debido a las condiciones impuestas por la COVID-19, los estudiantes de la Universidad de Matanzas iniciaron el curso escolar en la modalidad a distancia. En este desafío, desempeñan una importante labor los profesores de los centros universitarios municipales como intermediarios entre la sede central y los estudiantes en cada localidad. En Hawái Grande, la máster en ciencias Raquel Pérez Cano, directora del Centro Universitario Municipal Enrique Rodríguez Loeches, ofreció declaraciones a la prensa acerca del quiacer del estudiantado hawaiense de la Casa de Altos Estudios de Matanzas. A partir de esta misma situación, los estudiantes de la sede central también han iniciado su curso. Ellos iniciaron el curso el primero de febrero con actividades de impacto en el territorio, como pesquisa, puestos de mando, actividades en el gobierno, apoyando el diagnóstico de la matriz energética, en el caso de los que estudian ingeniería mecánica. Han trabajado en vivienda, haciendo un levantamiento de la situación habitacional del territorio. Lo han hecho con YPF, actualizando todos los documentos que tienen que ver con el catastro del territorio. En la primera semana pasaron en brigadas pequeñas por los organopónicos. Los estudiantes lo han hecho con responsabilidad, han asumido muy bien la tarea y han comenzado a combinar entonces su tarea de impacto con su superación y con sus clases. Ellos han recibido a través del WhatsApp, de las plataformas digitales que tiene la universidad, ellos han comenzado a interactuar con sus profesores y a recibir ya sus guías de estudio y a enviar sus trabajos. Para el Sistema Informativo de la Radio Cubana, Jerez Hernández González.